Estela Artois Los orígenes de Estela Artois Estela Artois se remontan a 1366 en una pequeña cervecería en Leuven, Bélgica, donde Sebastián Artois trabajó como aprendiz para luego convertirse en maestro cervecero y adquirir la fábrica. Años después, estas raíces se expandirán por toda Europa para convertirse en lo que hoy es Estela Artois. Cruzamos nuestros datos con datos de historia del arte, considerando el color de la cerveza, el tipo de recipiente, el año de la pintura, el desarrollo de la empresa cervecera en ese periodo y los competidores potenciales en esa zona. Y así calculamos la probabilidad Artois. Estela Artois 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 Estela Artois